Hola, bienvenidos una vez más a una charla de evolucionantes. Hoy tenemos la suerte de contar aquí con nosotros a Rafaelo Manacorda. Rafa, ¿qué tal? Bien, muy bien. Gracias por invitarme a esto. Estoy muy contento. Muchas gracias a ti. Rafa es uno de mis profesores, ha sido uno de mis maestros. Y la verdad que, bueno, es una de esas personas a las que... Es la persona más cercana que yo he visto que está haciendo lo que a mí me gustaría hacer. Entonces estoy súper feliz de que estés aquí. Ha sido siempre una inspiración para mí. Rafa tiene una historia que nos va a contar un poquito, desde activista político a profesor de yoga, practicando tantra, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poquito quién es Rafa Manacorda. ¿Quién es? Qué buena pregunta. Esa es la pregunta que creo que me va a acompañar toda mi vida, ¿no? Bueno, ¿quién es? Bueno, es un hombre, una persona con una pequeña manía que es la manía de evolucionar, ¿no? Por eso creo que viene muy bien el título de tu charla. Realmente esa siempre ha sido mi pequeña obsesión, evolucionar y crecer. Entonces, a lo largo de mi vida, pues, eso se ha manifestado de formas muy diferentes entre ellas, digamos. Como tú recordabas, en un principio, durante 10 años o más, 15 años, mi enfoque era muy hacia el exterior, cambiar el mundo, cambiar las condiciones de vida alrededor de mí. Y quizás en la segunda parte de este viaje, pues, he ido reflexionando un poco más hacia lo interior, el mundo interior. Pero siempre con estas ganas de evolucionar, de crecer, de cambiar y de descubrir a mí mismo y a este universo misterioso en el que me encuentro. Sí, la verdad que vienen las charlas estas, se llaman Evolucionantes, ¿no? Y tu blog, Fragments of Evolution, también, ¿no? Como que tiene un montón de cosas en común. ¿Y cómo has llegado hasta aquí? Cuéntanos un poquito esa historia que a mí me parece tan interesante. Bueno, mi historia empieza, digamos así, en Roma. Yo soy de allí, de Roma, de Italia. Y durante los primeros 25 años de mi vida, pues, no sabía nada de yoga, ni de tantra, ni de las cosas de las que hablaremos luego. Pero siempre tenía una inquietud hacia descubrir algo más de lo que era la vida normal, digamos, ¿no? Y cotidiana. Entonces, eso primero de todo, bueno, si realmente tenemos que empezar por el principio, primero de todo, eso se manifestó en mí a través de la movida de las fiestas. Entonces, todo eso, esas situaciones que reunían, por un lado, mucha gente, por otro lado, un cierto tipo de música, por otro lado, un cierto tipo de sustancias y de luces y de tal, pues, creaban, a veces, unos estados de conciencia diferentes y alterados. Y eso para mí fue el primer impacto con que, bueno, la realidad que veo a mi alrededor no es la única. Hay más. A partir de allí, eso empezó para mí con, no sé, 16, 17 años. Entonces, durante muchos años, yo me dediqué un poco al mundo de la música electrónica, de las fiestas, de pinchar discos y tal. A partir de allí, con ya 19, pues, empecé a fascinarme con el activismo político, como bien tú decías. Entonces, me guié por un deseo de cambiar todo el mundo, de que se puede vivir de otra manera. Empecé primero en Roma a estar involucrado en manifestaciones estudiantiles, así como para nuestras condiciones de estudio. Cuando tenía 19, 20 años, tuve una experiencia muy, muy, muy central para mí, que fue que durante dos semanas, básicamente, estaba todavía yo en el instituto, entonces, ¿no?, en la universidad, el año anterior, nos apoderamos de la escuela, la ocupamos, y eso se convirtió en nuestro territorio durante dos semanas. Entonces, durmiendo adentro, viviendo, haciendo talleres, pero de lo que nosotros queríamos, ¿no? Ah, no de lo que daban los profesores. No de lo que daban los profesores. Y un poco reclamando, obviamente, de manera muy, pues, alocada y un poco caótica, nuestro derecho a ocuparnos de los temas que realmente nos interesaban. Eso fue muy, muy, muy importante para mí. Entonces, a partir de allí, pues, empecé un poco una pequeña carrera, o de alguna manera un viaje dentro de lo que es el activismo político. Primero en Italia y luego ya en España, concretamente en Cataluña y Barcelona. En el medio de este viaje, del que luego, si quieres te puedo contar más, descubrí el Tantra. Entonces, ahí se solaparon un poco estas dos cosas. Porque si bien es cierto que en mis condiciones externas, yo había cambiado mucho, vivía en comunidades y tenía un estilo de vida como yo siempre lo había soñado, en vez de trabajar ocho horas al día, pues, dedicar mi tiempo a otras cosas. Pero en el mundo interior, pues, había otros cambios que no habían acontecido todavía. Y entonces yo empecé por la sexualidad. Fue por ahí desde donde yo empecé mi camino en el mundo interior. Quizás porque la sexualidad siempre había sido para mí un tema muy, muy, muy central. Y al llegar a los, creo que 25, 26, me di cuenta de que mi sexualidad no estaba nada desarrollada, de que la vivía en patrones repetitivos y muy, como me los habían enseñado. Y pum, me llegó entre mis manos un libro que hablaba de Tantra. ¿Qué libro era? Pues mira, realmente, sí, sí, claro, no lo voy a olvidar nunca, ese libro. Pero lo curioso es que no es un libro de Tantra realmente, sino que es una novela. Es una novela que se llama El hombre que se enamoró de la luna. Escrita por un americano, Tom Spanbauer. Es una novela muy surrealista, así como con mucho, podría decir, hasta un poco barroca. Pasan muchas cosas raras, pero una de ellas es que hay un personaje, el personaje principal, que hace algo con su energía sexual. Entonces yo al leer esto, como que, ¿no? Me sentí una resonancia y dije, ala, ¿esto qué es? Y a partir de allí llegué al Tantra. Es divertido, porque yo también lo primero que leí de Tantra fue una novela, uno que se llama Tantric Quest, ¿no? Es un apellido de Daniel O'Deer, se llama, es un francés. Conozco a él, sí. Sí, sí. Que cuenta su historia y es un poco basado en su vida, ¿no? Que se va como a India, encuentra por ahí una yoguini, una tántrica que le enseña y tal. Pero también una novela, pero súper bonita también. Exacto. Pues a mí esa novela me hizo un poco de puente y a partir de ahí entonces empecé a estudiar Tantra, primero por mi cuenta, sin ningún profesor ni escuela, luego ya buscando enseñanzas. Y a través del Tantra es como llegué al yoga. Entonces ahí está el hilo un poco conductor de todo esto. Qué bueno, al revés, a mí fue justo al revés. Primero fue el yoga, luego encontré un par de libros de Tantra y fue el camino, ¿no? Cada uno llega de una manera. Y cuéntame un momento, estabas viviendo en Barcelona, con esa vida tan diferente que aprendiste de vivir en esos entornos tan distintos a lo que es la vida normal, ¿no? De la gente. Bueno, aprendí muchísimo. Esa sigue siendo para mí mi escuela de vida, una de mis escuelas de vida más importantes. Porque primero de todo, un factor muy importante es que vivíamos en comunidad. Es decir, 10, 15, a veces incluso 30 personas juntas. Y eso ya cambia mucho porque tienes que aprender muchas cosas de las relaciones, que es uno de mis temas así favoritos. Pues claro, cuando estás viviendo con tanta gente y pasa de todo, desde relaciones de amistad a relaciones más íntimas a todo lo que te puedas imaginar, pues es una escuela muy, muy intensa. Luego también, más allá de vivir juntos, también había una intención muy fuerte, muy clara. Quizás nadie en esos entornos la hubiera llamado espiritual. Esa palabra no la manejábamos para nada. Pero había una intención muy fuerte de vivir tu vida acorde a tus principios. Ajá. Y no a lo que la sociedad o el mundo exterior te vaya a imponer. Ajá. Y eso con mucha intensidad, con mucha fuerza, con mucha fuerza de voluntad. Es decir, no, da igual que todo el mundo esté pagando una hipoteca y trabajando en un cubículo. Yo no lo quiero hacer, pues no lo voy a hacer. Cueste lo que cueste. Entonces eso fue para mí una escuela también en cuanto a... Si tú quieres, tú puedes. Ajá. Si quieres algo, puedes obtenerlo, siempre y cuando te pongas con entrega, ¿no? Ajá. Con fuerza de voluntad. Entonces ahí cambiamos muchas reglas de todo, de vida, de relaciones, de sexualidad, de cómo relacionarse con el mundo exterior. Y aprendí mucho de ahí. Ajá, qué bueno. Y en un momento piensas que ya se acaba y te vas hacia Asia. ¿Cómo fue ese momento de cambio que te impulsó a ese cambio? Bueno, ese momento en realidad fue un momento largo que duró quizás un par de años en los que yo ya me iba dando cuenta de que necesitaba un cambio de capítulo. En parte porque me había dedicado mucho a mi mundo exterior y sentía que necesitaba un poco equilibrar eso, descubriendo más mi mundo interior. Pero tenía una idea muy confusa de qué era mi mundo interior, ¿no? No, no, tampoco tenía ninguna herramienta para investigarlo. Sin embargo, sentía una inquietud de cambiar, de moverme. Y por otro lado, pues había algo en mi interior que me decía que yo tenía que ir a Tailandia. No sabían bien por qué. Una llamada, sí. Una llamada. Entonces, pues tardé en tomar esa decisión porque tenía un trabajo, tuve que dejar el trabajo, etc. Pero en cuanto la tomé y vine a Tailandia, pues varias cosas empezaron a desencadenarse como sincronicidades que de un punto a otro, a través también de algunas experiencias interiores que empecé a tener reveladoras, me llevaron casi de la mano, digamoslo así, a estudiar tantra y yoga. Sin que yo, bueno, tantra, yo ya estaba interesado en tantra desde hacía varios años. Por ejemplo, con el yoga, yo nunca me hubiera imaginado que iba a Tailandia para aprender yoga. Y sin embargo, pues acabó siendo así y a través del yoga descubrí un mapa y unas herramientas muy poderosas para investigar mi mundo interior. ¿Y cómo fue entonces tu comienzo en el mundo espiritual fue de la mano del tantra o fue de ahí esa manera en la que empezaste con todo esto? Fue de la mano del tantra, sí, seguramente, porque yo hasta descubrir el tantra la palabra espiritualidad me sonaba a religión y a cosas que yo si acaso combatía o estaba en contra, ¿no? De eso. Luego a través de descubrir que había una conexión entre sexualidad y espiritualidad, y esa conexión es lo que el tantra hace de manera tan profunda, pues dije, ah, vale. Entonces, al fin y al cabo, espiritualidad es sentirse conectados con algo más grande que tú. Y bueno, eso yo sí que lo siento, eso yo sí que lo he sentido. Entonces ahí empecé a un poco deshacer mis prejuicios, ¿no? Y de la mano del tantra y de la sexualidad consciente, pues descubrí el yoga y que es una forma de espiritualidad, al fin y al cabo, también. Y me metí cabeza para adentro de este mundo. Qué bueno. Que uno de los objetivos de mi blog es un poco eso que decías, ¿no? Que para nosotros, sobre todo la gente en Europa, en España o en Italia, ¿no? Espiritualidad parece que está enlazado con la iglesia católica, sobre todo, ¿no? Que es un poco lo que nosotros hemos vivido en el colegio o lo que sea, ¿no? Y una de las razones para mí de este blog es un poco llevar la espiritualidad un poco a la gente, ¿no? Entonces me gustaría que me contaras y también darle como un punto de vista más natural, más, no sé, más fácil, ¿no? Más del día a día. Entonces me gustaría que me contaras si, que pienses alguna cosa divertida que te ha ocurrido en este mundo de espiritualidad, ¿no? Porque a veces, bueno, pasa aquí en la isla, ¿no? En Copangán, a veces ves situaciones que estás dentro y te parece normal y lo ves de fuera y piensas, madre mía, ¿no? ¿Estamos locos o dónde estamos metidos, no? ¿Tienes alguna cosa? Que si lo viera alguien de... Sí, alguna cosa divertida que pienses, madre mía, es que este hombre, mira lo que hacía, ¿eh? Este, qué terapia, o qué... Uf, tengo un montón. O sea, depende de cuánto... A ver, yo qué sé, el yoga de por sí, la gente está más acostumbrada a asociarlo con estar en posturas muy bonitas y muy fotográficas que te dan una impresión de belleza y tal, ¿no? Pero el yoga es mucho más que eso y sobre todo las técnicas de yoga que tienen que ver con la purificación del cuerpo, pues no son tan... Es como podríamos decir, tan bonitas, ¿no? Pero sin embargo son parte del juego y yo al llegar aquí y aprender yoga, por ejemplo, aprendí, una de las primeras cosas que aprendí es que tenía que aprender a vomitar. A vomitar cada mañana y recién levantado, tragarme un litro y medio de agua tibia, hacer unos movimientos y luego, pues, sacarla para afuera. Claro, eso para mí era impensable. Yo asociaba vomitar con estar mal, estar enfermo, etc. Y sin embargo, pues, me pasé unos cuantos meses haciendo esto cada mañana en la lucha, ¿no? Y luego tan tranquilo siguiendo con mi día a día. Todo, todo. Es decir, la manera de organizar las comidas alrededor de la práctica de yoga cambió totalmente mi día a día, ¿no? Y si de repente alguien desde mi círculo de amigos anteriores hubiera llegado sin avisar un día cualquiera en mi casa, pues a lo mejor me hubiera encontrado haciendo el pino. Con la cabeza en el suelo y los pies en el aire. O a lo mejor me hubiera encontrado esforzándome para mirar fijamente a un punto en mi pared sin parpadear durante más de 15 minutos o cosas de estas. Entonces sí que el yoga en este sentido te cambia completamente tu manera de vivir. Y creo que cualquier camino espiritual lo hace porque de eso se trata, al fin y al cabo, de repensar, pensar de otra manera tu existencia. Cualquier camino espiritual, yo creo, válido, tiene algo que decir o te va a cambiar tu percepción y tu manera de vivir. Tanto como comes, tu sexualidad, tu relación con la muerte, tu relación con tu cuerpo físico. Y todo el resto. Pero sí es verdad, es divertido. Como el yoga a mí hay veces cuando aprendes una nueva sana, una nueva postura y yo a veces pienso esto, estos yoguis que estaban ahí en las montañas, en Tibet o lo que sea, ¿en qué momento llegaron a la conclusión de hacer esto? Y yo me imagino como dos yoguis allí diciendo, no te atreves a hacer, vamos a hacer esta cosa y ya verás como los otros lo van a hacer. A veces pienso realmente esto, pero bueno, la verdad que si te das cuenta cuando lo practicas, que puedes sentir los efectos. Con lo cual eso es lo más importante. Sobre todo, a mí me parece cuando la gente pregunta o algo, yo siempre digo una cosa y es que pruebes cuál es tu camino y que veas si te sirve. Porque a lo mejor el yoga te sirve, a lo mejor te sirve otra cosa, pero lo más importante es como probar y ver con una mente abierta sobre todo. Porque si no vas con una mente abierta, está claro que ninguna de estas cosas funciona y ver cuál es un poco tu camino y encontrarlo así. Y otra cosa que esto, para mí es una pregunta que quería hacerte hace tiempo y es, bueno, durante muchos años estuviste estudiando, alumno, pupilo. ¿En qué momento te diste cuenta de que estabas preparado para devolver? ¿En qué momento pasas de maestro, bueno, de pupilo a maestro o de alumno a profesor? Bueno, está claro que todo esto está difuminado en la vida, ¿no? No hay una fisura para mí tan clara, pero sí que hubo un momento, y eso es hace tres años, dos años y medio, además se lo estaba contando a una amiga en estos términos, en los que me di cuenta que mi vida, yo seguía enseñando y aprendiendo. Sin embargo, las proporciones en un momento de mi vida acabaron invirtiéndose, de ser, por decirlo de alguna manera, 80-20 a ser 20-80. ¿Y cómo llegó esto? Pues, sinceramente, llegó en una tarde de septiembre, estaba aquí en Copangán, cuando me di cuenta que un montón de gente alrededor mía, en esta comunidad, necesitaba algo que yo tenía. Y fíjate, lo curioso es que ese algo no era lo que yo había estudiado en la universidad, ni era tampoco necesariamente lo que yo había estudiado en las escuelas de tantra y de yoga, sino más bien algo que venía de mi experiencia personal, y que, cuando yo había vivido esa experiencia, nunca jamás hubiera pensado que la iba a enseñar o a transmitir a alguien. Pues, de esa manera, el papel de profesor o de enseñante para mí vino de manera muy espontánea. Luego, claro, también hice mi percurso de certificarme como profesor de yoga, todo el rollo, ¿no? Pero, a nivel interior, íntimo, vino inesperadamente. Y desde ese día, pues, me di cuenta que la proporción había cambiado, que era ahora más bien tres cuartos enseñar y un cuarto aprender, manteniendo las dos cosas siempre. Sí, supongo que ahí vamos a estar siempre aprendiendo, ¿no? Pero es verdad que yo conozco mucha gente, sobre todo gente que estudia coaching o yoga, o, bueno, todo este tipo de cosas que al final te conviertes, incluso a mí me ha pasado, como una especie de cursillista profesional, ¿no? Que estudias esto y esto y esto. Y como que es difícil saber en qué momento estás preparado ya para devolver un poco a los demás, ¿no? Pero me ha gustado mucho esa teoría, ¿no? Que a lo mejor no es estoy aprendiendo y ahora enseño, sino que es como simplemente una balanza que se va cambiando por momentos, ¿no? Y, bueno, ese es el taller, tu taller, ¿no? El Network of Love, que yo he tenido la suerte de estar presente una vez en uno de ellos y en varias de las charlas que has hecho. Y la verdad que hay una cosa que tú decías en el taller que a mí me pareció como que me hizo mucho clic. Que me acuerdo que nos preguntaste antes del taller cuánto dinero y tiempo habíamos invertido en prepararnos para aprender de relaciones, ¿no? Y yo me quedé así mirando y pensé, bueno, me he leído el libro de los hombres, son de Marte y la mujer de Venus, he leído algunos libros y tal. Pero la gente decía como, nada, casi todos decían nada, ¿no? Y esa idea que nos dijiste me pareció súper interesante, ¿no? Como uno se pasa cinco años, siete años estudiando máster, no sé qué, para poder trabajar, que está muy bien, pero sin embargo luego la mayoría de satisfacciones y la mayoría de malos momentos que uno tiene son de relaciones, ¿no? Y para eso nadie nos prepara, como que vas allí un día, te pegas un golpe, al día siguiente aprendes o vuelves a hacer lo mismo y de ahí un poco sale la idea de este taller. Cuéntanos un poquito cómo llegaste a eso. Totalmente. En mi caso también fue así. Yo no invertí tiempo y dinero en prepararme para las relaciones cuando tenía 20 años y por lo tanto mis relaciones no fluían nada bien. Luego la suerte que tuve es que en esa época de mi vida en la que pasé 13, 14 años viviendo en comunidades, como te contaba antes, dinero tampoco invertí en prepararme para las relaciones, pero tiempo muchísimo. Entonces, claro, ¿no? Es como también una balanza. Si tú no inviertes dinero en talleres, libros, etc., pero le dedicas 14 años en los que básicamente 5 o 6 horas de cada día o más estás en contacto con amigos, amantes, relaciones y tal, pues eso también sirve. Entonces, al llegar un poco al final de ese capítulo de mi vida, me di cuenta, unos años después, de que todo esto yo lo podía condensar. Que no hacía falta que cada persona se tirase 15, 14, 13 años haciendo los experimentos que yo había hecho, ¿no? Eso es lo bueno también del ser humano, que tú puedes condensarlo todo y ofrecerlo en una manera más limpia y sin todos los detalles. Y al fin y al cabo eso es The Network of Love, ¿no? El taller del que hablábamos es como una versión condensada de esos 13 años de experiencias. Luego, claro, también amplificada con estudios y talleres que yo mismo he hecho. Pero el núcleo viene de allí, de mis experiencias vividas en esos años, en los que básicamente aprendí junto con otros y otras a vivir las relaciones íntimas, de manera más consciente. Si tuviera que sintetizar, etc. Qué bueno, pues, bueno, justamente yo llevo varias semanas como analizando todo esto, ¿no? De qué son las relaciones conscientes, viendo un poco, viendo desde mi experiencia de cómo han sido mis relaciones, intentando, pues bueno, escribir varios posts para analizar esto, ¿no? Y que hagamos todos un ejercicio de análisis que nos sirva para mejorar en el futuro de nuestras relaciones, ¿no? Pero, ¿qué sería para ti una relación consciente? ¿Qué quieres decir tú cuando dices eso? Bueno, es difícil definirlo así como en dos palabras y por eso, de hecho, he escrito un libro, ¿no? Sobre las relaciones conscientes porque ni siquiera en un libro consigues dar una definición del todo precisa y tampoco hace falta. Pero podemos dar unos indicadores, ¿no? Por un lado, mira, por un lado, yo creo que una manera muy eficiente de definir qué es una relación consciente es que es una relación cuyo objetivo primario, principal, más que el confort y que estar cómodos es el crecimiento personal. Entonces, crecimiento personal, que es lo que todos hacemos con los talleres, con el coaching, con la espiritualidad, el yoga y todas estas cosas, se puede hacer también en una relación o en más de una. No tiene tampoco por qué ser una, pueden ser más de una. Entonces, cuando tú enfocas a que lo importante en este proceso que tenemos, yo y tú, como en una relación, es el crecimiento personal, pues ya estás un poco en el campo de las relaciones conscientes. Y luego la otra manera que yo tengo de definirlas es también simplemente muy práctica, que es cuando aplicas la luz de la conciencia sobre las relaciones íntimas, pues todo cambia y entras un poco en el campo de las relaciones conscientes. La mayoría de cosas que hacemos en las relaciones íntimas, las hacemos sin haberlo nunca pensado, evaluado, discutido, simplemente porque es lo que, yo que sé, lo que tocaba o lo que hemos visto hacer. Entonces, ahí estamos en el dominio de la inconsciencia, de que lo hago porque es así y ya está. Entonces, yo en la comparación que hago es un poco, por ejemplo, podrías pensar en la alimentación, ¿no? En una manera inconsciente de comer, que es la que comer lo que pilles o lo que se come alrededor tuya y seguir y hacer lo mismo y ser una ovejita más, o comer conscientemente. Quiere decir, me pongo a pensar, a reflexionar, a estudiar, a sentir cómo quiero comer. Y luego eso puede ir en una dirección u otra, ¿no? Tampoco hay una sola manera de comer conscientemente, así como no hay una sola manera de hacer relaciones conscientes. Pero siempre y cuando tú le apliques esa intención, dependerá un poco de qué quieras conseguir, ¿no? En la comida sería, pues, quiero adelgazar o quiero tener una dieta saludable, en las relaciones igual, ¿no? Tendiendo en cuenta qué quieres conseguir. Uno de los temas en los que hablas en el taller y en el libro también son las relaciones abiertas, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿a quién recomendarías tú o cómo podrías contarle a alguien? Porque la mayoría de gente, pues, en España o en Italia, ni se ha planteado nunca, ¿no? A lo mejor tener una relación abierta, las relaciones son monogámicas, bueno, lo más tradicional, digamos, ¿no? ¿Cuáles serían los beneficios o cómo le contarías tú a alguien el por qué tener una... o por qué tú en algún momento decidiste eso, ¿no? Las razones por las que alguien podría estar interesado o interesada pueden ser múltiples. Por ejemplo, una razón muy sencilla es la que, bueno, igual que con las amistades, ¿no? Nos damos la posibilidad de tener diferentes clases de amigos con los que podemos compartir diferentes momentos y energías y cada uno te aporta algo a tu crecimiento personal. Pues lo mismo en algunos casos, por algunas personas, puede pasar en las relaciones íntimas. Es decir, cuando tú tienes diferentes contactos, conexiones íntimas con diferentes hombres o mujeres, cada uno de ellos o de ellas te aporta algo distinto a tu vida, a tu crecimiento y es un poco lo mismo que hacemos en las amistades. Podríamos hablar detenidamente de por qué cuando entra la sexualidad entre medio cambian tanto las reglas del juego, ¿no? Y eso está bien. Simplemente hay que observarlo. Luego, para otras personas, yo me incluyo también en esta segunda categoría, lo de las relaciones abiertas fue para mí una manera de enfrentar un problema que yo tenía, que es los celos. Entonces, decidí, es un poco como la persona que tiene vértigo y se dedica a hacer bungee jumping, paracaidismo. Es una de las maneras de acabar con la fobia. Acabar con la fobia. Porque te metes en la situación de fobia una y otra vez, sobreviviendo a ella y sobreponiéndote a ella de alguna manera y al final hay algo como en tu interior que hace una conexión de, oye, esto no me va a matar, esto no es para tanto. Y luego la otra ventaja, si así se puede llamar, ¿no? De experimentar con apertura en tus relaciones, puede ser esto, que es una de las maneras en las que se puede llevar a la práctica esa idea de que todos estamos conectados, de que todos somos uno, que es un poco una idea muy clara de cualquier tipo de espiritualidad. Es decir, pilles por donde lo pilles, siempre hay una referencia a que en el fondo todos los seres humanos estamos conectados con un nivel. Entonces, vivir eso en la práctica, llevar eso a la práctica, para muchas personas puede significar que en una intimidad, en una sexualidad, en una relación íntima, pues puedes incluir a otras personas también. Si al fin y al cabo somos todos uno, ¿por qué no? Da igual, ¿no? Bueno, sí, da igual o por qué no, ¿no? Y luego, claro, también a lidiar con las dificultades y con las experiencias que eso te puede traer. Yo creo que esas son las razones, las principales. Hay mucha gente que supone que esto de las relaciones abiertas es más bien un deseo de variedad sexual que, a ver, si fuera así yo tampoco lo veo como nada negativo si está hablado, pero por lo que yo he visto, no es esa la razón principal realmente. Hay razones más profundas que la simple curiosidad a nivel sexual de estar con personas distintas. Habla Seichbun Bauman, el escritor este que tiene El mundo líquido, ¿no? Y en el libro Este amor líquido habla de cómo, bueno, bácticamente lo que plantea es eso, ¿no? Que el mundo ha cambiado, antes era un mundo en el que tenías un trabajo para toda la vida, una casa para toda la vida, incluso un coche que te duraba hasta que se rompía 20, 30 años, y que todo eso ha cambiado y él plantea el por qué, si todo eso ha cambiado, si todo lo que tenemos en nuestra vida es efímero, por qué las relaciones iban a ser una excepción, ¿no? Y la verdad que el libro es súper interesante. A mí me parece un poquito negativo en el sentido de que plantea eso, de decir, es que no van a durar, ¿no? Pero si te vas un poco a lo que ocurre en el mundo, pues la mayoría de gente, bueno, sobre todo lo vemos en nuestras sociedades, ¿no? Pues relaciones que acaban en divorcio, que acaban mal, que acaban incluso con problemas muy graves, ¿no? Y luego todas las otras opciones que están naciendo, ¿no? Como a lo mejor lo del tema de los swingers o el tema de abrir las relaciones de alguna manera, ¿no? Que quizás sea una solución o un paso de evolución en esas relaciones, ¿no? En encontrar otro espacio distinto al que nos habían enseñado siempre, ¿no? De la relación monogámica con la misma persona toda tu vida, ¿no? También porque en esta relación tradicional nos habían como vendido que la misma persona te tiene, que dar todo, ¿no? Entonces, tu compañero de viaje, tu compañero sexual, tu amigo, tu... Es como ponerle mucha presión a la misma persona, ¿no? Entonces, con esto que planteas, digamos que ayuda en ese aspecto, ¿no? Sí, ayuda a quitarle presión sobre tu partner o partners, e incluso a quitarse presión sobre uno mismo en el sentido de que, ¿qué pasa conmigo? No estoy encontrando la persona perfecta, mi alma... Alma gemela. Alma gemela. Y al mismo tiempo con lo que decías de las relaciones líquidas con la que yo concuerdo, concuerdo con esta idea, pero también concuerdo contigo cuando dices que puede parecer un poco, bueno, muy efímero todo y en realidad no tiene por qué serlo. Es decir, el tema de tener una relación más o menos abierta no necesariamente te lleva a que esa relación dure menos. De hecho, si dos personas, yo conozco ejemplos de personas que se han casado y que tienen relaciones abiertas, pero dentro de un matrimonio, entonces a veces me pregunto, bueno, ese matrimonio no hay quien lo... quien lo pare, quien lo destruya, porque cuál es la razón principal por la que los matrimonios acaban destruyéndose, quizás no la única, es muy a menudo por celos, porque otra persona entra en la ecuación y eso se... todo el castillo de naipes se va, ¿no? Y eso, quiero decir, si tú puedes jugar con la apertura dentro de una relación y también puedes jugar con la duración de tus relaciones. Cada cosa va por su camino y puedes tener lo que quieras, básicamente. Si quieres una relación abierta que dure muchos años, bueno, si tú y el otro, la otra, estáis en la misma frecuencia, va a durar años. Pero esto debe plantear, a mí se me ocurre que debe plantear como desafíos muy grandes, ¿no? Sobre todo porque yo me he dado cuenta de que la mayoría de veces cuando uno empieza una relación empieza desde una necesidad personal, ¿no? Como de que la otra persona venga a traerle algo, algo que le está faltando, necesidad de cariño, de atención o de lo que sea, ¿no? Y como que basado en esa necesidad es muy difícil que una relación funcione, ¿no? Entonces, me imagino que todos estos desafíos que debe traer una relación abierta debe ser también difícil, ¿no? Es difícil, por supuesto. La verdad es que las relaciones no abiertas tienen sus otras dificultades. Es decir, las relaciones me parece que siempre traen, digamos, mucho trabajo, que eso es muy bueno. Pero, no sé, tenemos muchos ejemplos incluso en nuestras familias, yo creo, quizás, si vamos un par de generaciones más atrás, de relaciones monogámicas, que tampoco eran fáciles, que tenían sus otras historias. Pero sí, es verdad lo que tú dices, y estoy muy de acuerdo cuando dices que basarse sobre una necesidad quizás no es la mejor base para construir una relación. Entonces, una cierta dosis de trabajo personal sobre ti mismo, ti misma, y cuáles son tus necesidades, tus vacíos, tus huecos, y cómo puedes estar bien contigo mismo o contigo misma, me parece una muy buena preparación. Supongo que una relación consciente requiere dos seres conscientes, ¿no? Para entrar en ella. Sí, pero al mismo tiempo también vamos a ser realistas y que tampoco podemos estar perfectamente preparados. Entonces, tú vas en tus relaciones y a veces pasa que te encuentras con una persona que está, de alguna manera, mucho más consciente que tú y, bueno, y eso te ayuda a avanzar. Claro, si la diferencia es muy, muy grande, yo creo que más allá de una atracción física, de una química, no puede tampoco durar mucho una relación. Si las intenciones, el nivel de trabajo personal, simplemente las ideas sobre el amor son muy, muy diferentes. Igual eso no va a durar mucho. O sea, que ha de faltar como dos personas un poco en la misma vibración, ¿no? Con la misma intención, supongo, ¿no? Con la misma intención, aunque no tenga por qué ser exactamente todo al mismo nivel, ¿no? O en la misma dirección. Ahí, como todo proceso colectivo, una relación también se basa mucho en el camino, se hace sobre la marcha y nos vamos adaptando y vamos descubriendo. Bueno, yo creo que me parece un camino súper interesante que estoy dispuesto a experimentar, no sé, de alguna manera. Y, bueno, ahí está tu libro, ¿no? Que viene como dando muchas, muchas, muchos conocimientos que tienen relación con eso y que son súper prácticos, ¿no? Entonces, animo a quien esté interesado en este tema a que se lea el libro, que de momento solo está en inglés. De momento solo está en inglés. Hay muchos posts también en tu blog que sí que están en español, que se pueden leer y que vienen trayendo muy material muy bueno, ¿no? Para alguien que esté como interesado en esto. Que tenga una relación o que no la tenga, ¿no? Igualmente. O que no la tenga, sí. Y otro, bueno, otro de los talleres que yo hice contigo fue el de Way of the Vera, ¿no? El camino del héroe. Y la verdad que ese fue hace más de un año ya, en enero de 2015 fue. Y para mí, como hombre, la verdad que aquí el taller me cambió un montón, ¿no? Como que me di cuenta de que tenía muchos conflictos con mi parte masculina, que ni siquiera sabía, no era ni consciente de aquello. Y durante, bueno, desde entonces, durante este año y medio casi ya, como que he ido analizando un montón, he hecho varios talleres en España con eso y he ido leyendo mucho sobre el tema. ¿Cómo ves tú a los hombres en este momento? ¿Crees que hay como un despertar de conciencia entre los hombres? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay un despertar de conciencia en general y en particular también entre los hombres. Yo lo veo muy positivo este momento porque, como todo momento de crisis, es un momento de mucha oportunidad. Está claro que los modelos anteriores de masculinidad, pues, han llegado un poco a su ciclo natural de vida. No nos sirven. Tampoco hay algo que los haya sustituido en cuanto a modelos de masculinidad y de hombres. Y eso en realidad es bueno. O sea, muchas veces escucho decir que, ah, los hombres están fatal, hay mucha confusión y no está claro hacia dónde se va, ¿no? Pero eso es cierto, pero no lo veo negativo. Es decir, esa confusión misma, ese caos, es lo que va a generar nuevos modelos. Entonces, creo que hay mucha necesidad de hacer trabajos con hombres y por eso sé que tú haces eso y creo que es una gran labor en todas las áreas del mundo. Y a la vez creo que hay mucha potencialidad. O sea, el mismo taller que tú estabas mencionando, ¿te acuerdas? Fue un enorme éxito, así de la nada. Pues se planteó y hubo 45 hombres que acudieron y que todo el mundo quedó muy, muy satisfecho con el trabajo porque, no porque fuera, o sea, sí, era un buen taller, esa es una parte, pero la otra parte es que respondía a una necesidad real de las personas. Entonces, yo creo que los hombres tienen muchas ganas de trabajar sobre esto. Lo que sí es cierto, y que seguro que lo has notado tú también, es que hay que superar un pequeño impas inicial cuando juntas a muchos hombres para hacer trabajo personal. cuesta un poco arrancar, pero luego cuando has superado este punto de desconfianza, de decir, ¿qué estoy haciendo aquí con tantos hombres? Eso va a ser muy incómodo, no sé qué. Entonces ya se vuelve un trabajo fantástico. Ya lo has visto tú y... Yo me he dado cuenta que con los hombres cuesta mucho movilizarlos, ¿no? Es como cuando haces un taller, me imagino que a ti te pasa igual, un taller, una charla, cualquier cosa, 70-30 normalmente, 70% mujeres, 30% hombres o incluso a veces más. Y muchas veces los hombres vienen porque la novia, la mujer o lo que sea los está trayendo, ¿no? Entonces a mí sí que... Yo sí me he dado cuenta de eso, ¿no? Que está costando como mucho movilizarlos, pero en el momento en el que eres capaz de meterlos en una sala durante unas horas, la energía es imposible, ¿no? Lo vemos en los círculos de hombre que estamos haciendo, ¿no? La necesidad que hay, porque nos cuesta tanto compartir, ¿no? Y lo bonito que es tener un espacio seguro simplemente en el que poder compartir las experiencias con un hermano o con otro hombre que te pueda escuchar, que te entienda. ¿Y cómo ves tú el modelo ese de hombre nuevo? ¿Cómo crees tú que es el... No el ideal, porque sí que a ti no te gustan ese tipo de descripciones, pero ¿cómo crees tú? ¿Hacia dónde crees que vamos? Porque vamos hacia algo. Venimos de algo que está claro que ya no vale, que está caducado, pero vamos hacia otra cosa. ¿Cómo lo ves tú? Seguramente tiene que ver, por como yo lo percibo, con una capacidad de vivir tu masculinidad sin tener miedo, sin rechazar lo que es tu parte también más femenina. Entonces es un modelo de integración. Eso es lo que yo estoy percibiendo y estoy sintiendo. Es decir, podemos vivir la masculinidad y profundizar en ella sin tener rechazo a lo que es diferente a ella. Yo creo que en eso es donde el modelo anterior del hombre ha fallado mucho. En enrocarse en una percepción de lo que es masculino y automáticamente todo lo otro considerarlo dañino, peligroso, ridículo o lo que sea. Entonces yo creo que este es el paso que estamos haciendo. Cuando muchos linajes espirituales o maestros alrededor del mundo hablan de conceptos como por ejemplo de un guerrero amoroso, pues se refieren un poco a eso yo creo, ¿no? A integrar el aspecto masculino de la fuerza del coraje, pero también con la capacidad de tener un corazón tierno dentro de eso. Y creo que esa es la dirección un poco que estamos buscando. El movimiento New Age ha intentado hacerlo, pero yo creo que donde se ha quedado un poco corto es en que ha hecho una mezcla de masculino y femenino que al final ha quedado un poco sosa, ¿no? Diluido un poco, ¿no? Sí, de que todo es igual, de que todos somos iguales. Hombres, mujeres, todos como yendo hacia un punto central en el que luego no hay diferencia. Creo que no va por ahí, sino más bien recuperar con fuerza la masculinidad, pero sin temer, integrando a la misma vez los aspectos femeninos. Porque está claro y está estudiado y está demostrado que cada hombre tiene una parte femenina dentro de sí, así como cada mujer tiene una parte masculina. Y reconocerlo, integrarlo y luego encontrar tu punto, tu lugar en ese balance, yo creo que es el trabajo que estamos haciendo, un poco todos. Desde el Tantra, un poco lo que se propone es que tú tengas la capacidad esa para balancear un poco esos dos lados, no el femenino y el masculino, pero que seas capaz también de irte al extremo masculino un poco, ¿no? Exacto. Sí, ahí has tocado yo creo que una cuestión central del Tantra, que es el tema de la polaridad sexual y de la energía que puede fluir entre dos amantes. Entonces, ahí tenemos que ser muy conscientes, ¿no? De que, por lo menos eso es como yo lo veo, de que lo que pasa en el encuentro erótico, donde sí es cierto que cuanta más distancia, más energía, y por eso entonces luego puedes utilizar esa energía por algo que tú quieras, pues lo que pasa en el encuentro erótico es una cosa. Y luego lo que pasa en la vida, todo el día y las 24 horas estás actuando a otros niveles también. Entonces, yo personalmente no soy muy partidario de que esa polarización masculino-femenino se tenga que trasladar a todos los ámbitos de la vida. Y sé que hay otros maestros, linajes, escuelas y tal, que piensan muy diferente, ¿no? Ahí tienes que, cada uno tiene que encontrar su verdad. Yo personalmente no veo ningún problema, en que seamos todo lo masculino y lo femenino que queramos en la cama, y luego cuando con la misma persona estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto común, pues estamos mucho más cerca y menos polarizados y menos distantes. Porque no toda la vida es un ejercicio de polarización y de hacer esa energía súper fuerte y súper intensa. Creo que podemos jugar con eso, porque somos seres complejos y con muchos niveles. Bueno, aquí estamos hablando de Tantra, como muy felizmente, y a lo mejor hay gente que está viendo la charla que no tiene ni idea de lo que es, o que simplemente le suena algo de sexualidad. ¿Cómo le explicarías tú a alguien que no tiene ni idea de qué es el Tantra o que ha oído cosas por ahí? ¿Qué es? ¿Cómo lo podrías acercar? Es difícil la pregunta, ¿eh? No, 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 no. Es una pregunta muy buena. El Tantra, la palabra misma Tantra, significa entramado. Y eso ya da una buena respuesta, porque el Tantra es una filosofía, un sistema de conocimiento que está basado en la idea que todo lo que hay está relacionado y está conectado. Entonces, en palabras muy modernas, podríamos decir, es una forma de espiritualidad y de visión del mundo holística. Yo creo que esa es la mejor definición. Por eso en realidad el Tantra, y en eso es diferente que otras espiritualidades, incluye a un montón de cosas. Incluye a nutrición, a yoga, a astrología, sexualidad, por cierto, el uso de formas geométricas, los yantras, el uso de sonidos, los mantras. Entonces, es una espiritualidad muy, muy inclusiva, que es realmente la primera forma de pensamiento holístico que podemos encontrar, por lo menos en lo que es la historia del pensamiento indio. Entonces, creo que la mejor definición es el Tantra, es una espiritualidad holística. Entonces, claro que incluye la sexualidad también, no la puede dejar de lado, pero no se trata solo de sexualidad. Se trata de muchísimo más. Está claro que como la sexualidad es un tema tan picante, pues mucha gente acaba asociando el Tantra con sexualidad. Y también supongo que tiene que ver con el hecho de que la mayoría de escuelas espirituales, esa parte, digamos, como que la, ya sea el cristianismo o el budismo o lo que sea, como que esa parte la apartan, ¿no? Y el Tantra al revés, el Tantra la incluye. Exacto. Sin embargo, es curioso porque en cada una de estas religiones o caminos espirituales que tú has mencionado, el cristianismo, el budismo, incluso el islam, siempre ha habido una pequeña corriente que era Tantrica. En el sentido de que incluía todo, incluyendo la sexualidad también. Por ejemplo, en el caso del budismo, es la escuela o la corriente del budismo que se llama la Jrayana. Y es budismo tántrico realmente. Incluso en el islam puedes encontrar ese tipo de corrientes que siempre han sido, sin embargo, minoritarias, incluso en algunos casos perseguidas. Y han encontrado mucha oposición. ¿Y cómo crees que a una persona que, digamos, vive en cualquier ciudad, en Europa, en España, en Italia, donde sea, o en América, ¿cómo puede esa persona llevar alguno de esos conocimientos del Tantra a su vida y que le sirva de alguna manera? Porque, bueno, nosotros estamos aquí en esta isla, dedicados prácticamente a nuestra vida espiritual, trabajando un montón en esos aspectos, pero también hay gente que está trabajando en su trabajo, que no tiene tanto tiempo. ¿De qué manera podrías decirle cómo podrían incluir algo de estas enseñanzas en su vida? Por eso yo creo que quizás lo más fácil y al mismo tiempo lo más poderoso es empezar por la sexualidad. Porque estés donde estés, en cualquier ciudad del mundo, a lo mejor no haces yoga, a lo mejor... Pero sexualidad en tu vida hay, o tiene que haber, o habrá. Entonces cambiar eso es uno de los cambios más poderosos que puedes hacer. En la mayoría de países occidentales hay talleres de Tantra que se dedican concretamente a eso, a enseñarte la parte sexual del Tantra, que no es para nada todo, pero bueno, es un buen lugar donde empezar. Y si al final, pues por tiempo, energía y tal, acabas cambiando, aunque sea solo tu manera de tener relaciones sexuales y de tener sexo, pues ya es muchísimo. Porque el sexo es algo tan importante y que mueve tanta energía, el cambiar eso ya es un buen trabajo. Entonces yo le recomendaría a cualquiera de por lo menos acercarse a algún taller de Tantra. Mejor que leer libros, quizás, sobre estas temáticas, yo me iría a algún taller y experimentar con la parte sexual del Tantra. ¿Y algún libro que pudieras recomendar tú, alguno que se te ocurra que pueda servir para alguien que simplemente tiene curiosidad y quiere saber un poquito sobre el tema? Pues realmente en cuanto a la parte sexual del Tantra, no creo que sea algo que se tenga que aprender desde los libros. Porque es algo tan íntimo y tan físico que es mejor aprenderlo desde una persona real. Sin embargo, en mi caso personal, yo el primer libro que encontré sobre sexualidad, voy a poner unas comillas aquí, tántricas, fue en realidad un libro que viene desde la perspectiva taoísta, que no es exactamente igual a la tántrica, viene de otra tradición, de otro país y tal, pero comparten muchos puntos en común. Y ese libro, concretamente, era El hombre multiorgásmico de Mantak Chia. Muy buen libro, muy práctico, enseña muchas técnicas. Sin embargo, como te decía antes, para mí realmente el verdadero cambio fue participar en talleres, en talleres experienciales donde la gente trae sus experiencias y la persona que te está enseñando está ahí acompañándote. Es un tema muy delicado la sexualidad y por eso creo que es de las temáticas que menos se prestan a ser transmitidas por libros realmente. Y de hecho, incluso en los textos tántricos tradicionales hay muy poco sobre sexualidad. Hablan mucho de otras cosas. Y entonces esto, yo creo que quizás la sexualidad es el mejor lugar, la mejor ocasión para cualquier persona de conocer el tantra y de empezar por allí. Y luego si el interés está vivo, pues te puedes conectar con algo mucho más profundo. O sea, la sexualidad es una puerta de entrada, pero luego ya el tantra y el yoga acaban afectando toda tu vida, como la alimentación, la manera de relacionarte con tu propio cuerpo, etc. Muy bien, pues bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, Rafa, que podríamos seguir hablando por horas nosotros seguramente. Pero bueno, anima a la gente a que entre en tu blog, dejaré los links aquí abajo, Fragments of Evolution, y la gente que no pueda leer en inglés que lea los posts que tienes en español, que hay muchos y que tienen contenido de mucha calidad. El libro, dejaré también el link para quien le interese y pueda leer en inglés. Y bueno, seguramente Rafa y yo vamos a estar en algún momento haciendo talleres juntos, a ver si podemos hacer alguno del Network of Love en España, algo para hombres. Seguro que se nos ocurre algo para colaborar en el futuro. Y nada, que muchas gracias, espero que os haya gustado, que os haya aportado valor esta charla que hemos tenido. Y nos vemos dentro de un par de semanas con otra charla de evolucionantes. Gracias. Gracias.